Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Díez de la compañía PRB. Me encuentro aquí en St. Cloud en la comunidad Trinity con la compañía Trinity Family Builders. Les voy a describir el modelo llamado Hayden que tiene cuatro habitaciones, tiene dos baños, tiene dos mil ocho pies cuadrados de construcción. Y sobre la localización les quería decir que está a 20 minutos de Lake Nona, 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, a 50 minutos del Downtown de Orlando y de Disney. Vengan que les voy a enseñar. Ahora mismo esto está siendo utilizado por la oficina de ventas y eso sería la puerta de garaje para dos carros. Tienen una pequeña entrada, miren estas columnas que son como de piedra, muy bonitas. Y entonces algo súper cool que me gusta es que miren, tienen esta puerta para ustedes recibir los paquetes ya sea del correo, de Amazon o cualquier otra compañía que les vayan a dejar un paquete. Entonces ellos cierran la puerta, le ponen un candado y automáticamente queda este cerrado que nadie les puede quitar el paquete que ustedes estén recibiendo. La puerta es de madera y en vitrales. Nos vemos adentro y también tiene este código que ustedes pueden entrar electrónico. Bueno, ya me encuentro aquí en Modelo Hayden. Aquí en esta localización los precios son bastante competitivos. Esta casa está para los bajos 400 mil y la que les describí anteriormente de seis cuartos es los bajos 500 mil. Nos encontramos aquí cuando entramos a mi mano derecha esta puerta en madera y esta pequeña mesita de recibidor continúa aquí a mi mano izquierda. Tenemos este closet que lo voy a abrir ahorita porque quiero comenzar con este cuarto que está en la misma esquina. Miren la iluminación. Es bastante porque esta ventana es grande. Entonces aquí tenemos el closet de madera que abre hacia la parte de afuera. El closet es bastante amplio. Esta es la primera habitación. Esta cama es full con esas dos mesitas de noche. Continuamos hacia el baño que está en el mismo medio de las dos habitaciones. Miren este tope de granito que bonito es. Es los colores y aquí los gabinetes más oscuros. Mike. Hola Mike. Y entonces tenemos aquí esta puerta también privada. Puede haber personas en el otra área y personas aquí. Aquí está el inodoro y la bañera. Este tiene estas losetas anchas rectangulares blancas hasta la parte de arriba del techo. Y miren las llaves color negro. El contraste de negro y blanco. Y esta puerta que lo hace más privado. Para esta área entonces continúo mi mano izquierda con la segunda habitación. Y entre medio de ambas se encuentra este closet que es bastante, bastante amplio. Esta entonces es la segunda habitación. Aquí esta casa es de un solo nivel. Me encanta esta habitación. Yo jugaba softball cuando estaba en high school. Miren este detalle decorativo. Qué bonito queda con esta madera color rosita. Tenemos entonces esta cama aquí. Este es madera. Y tenemos entonces el closet con estas puertas de madera que abren hacia la parte de afuera. Ya les dije la habitación 1. Está la habitación número 2. Continúo por este pasillo. Y entonces miren es bastante largo. Aquí pusieron estos detalles de cristal. Y entonces aquí tenemos la unidad de aire. Aquí entonces a mi mano derecha tengo la habitación número 3. Aquí tenemos esta ventana que ilumina toda esta área. Tenemos todos estos detalles de madera en la pared. Y tenemos esta cama que es full con esta mesita de noche. Y entonces los closets como les abrí en las dos habitaciones anteriores. Son de madera que abren así hacia la parte de afuera. Continúo entonces caminando hacia aquí. Nos encontramos con este espacio completamente abierto. Aquí tienen la sala. Miren donde pusieron el televisor. Todos estos detalles de madera. Entonces es bastante amplio. Miren este sofá en forma de L. Tenemos entonces aquí este sliding door. Que abre hacia la parte de afuera. Y tenemos como un cover, lo que le dicen cover lawn. Que es una pequeña terrasa con techo. Aquí tenemos entonces el comedor. Que es abierto justamente al lado de la cocina. Miren este tope que es hermoso. Es como blanco con unos destellos como azulitos. Es bastante amplio. Tienen este fregadero como color blanco. Y estas llaves negras. Aquí tenemos que está incluido la lavadora de plato. Mirenlo aquí. Entonces tenemos en esta área. Miren estas losetas rectangulares. Que es el back splash. Bastante largas. Tiene como un color blanco. Que hace contraste con los gabinetes. Que son más oscuros. Aquí tenemos entonces el microondas. Quisinaed en la parte de arriba. Que está incluido. También tenemos entonces aquí el horno. La estufa también. Que también está incluida. Y tenemos entonces aquí la nevera en stainless steel. Todos los appliances son stainless steel. Y están incluidos. Ahora continúo caminando hacia esta área. Para que ustedes vean el pantry. La alacena que está aquí a mi mano derecha. Miren es bastante amplia. Para que ustedes pongan los productos de la cocina. Pongan sus cajas de refrescos. Si les gustan los refrescos. Y entonces voy a ir al laundry. Aquí entonces vendría la lavadora. Y la secadora que no están incluidos. Pero miren también tienen estos gabinetes. Gabinetes. Es como un color azul. Muy bonito. Y tienen esta área también. Aquí este otro counter. Con estos gabinetes. Que lo pueden utilizar. Tienen esa área. Este para poner las cosas de los perros. Y entonces. Aquí a mi mano derecha. No voy a abrir esta puerta. Está cerrada. Porque. Este. Es el garaje. Para buscarlo. Pero está siendo utilizada. Por los agentes de venta. Es. Porque esta casa es la modelo. De ellos. Entonces. Voy a continuar caminando. Ahora. Miren todo este espacio abierto. Que bonito. Para que tengan. Este. La vista. Y voy a ir a la habitación principal. Que entonces sería la cuarta. En este primer nivel. Tenemos que aquí. Esta habitación es. El piso es en alfombra. Esta cama es skin. Miren esos dos espejos. Como hacen que se vea. Mucho más amplio. Y tenemos entonces. Esta ventana. Que. No es tan amplia. Pero. Hace que entre. Bastante iluminación. En esta área. Y. Seguimos caminando. Para el baño. Miren. Las losetas. Rectangulares. Este. Del piso. Y este. Tope. Doble. Con doble lavamanos. Blanco. Y los gabinetes. Entonces. Más oscuros. Con estas llaves. Más oscuras. Entonces. Aquí tenemos. El walk-in closet. Que es bastante amplio. Da vueltas redondas. Y continúo caminando. Entonces. Aquí. Hacia la ducha. Miren. La ducha. Este. Desde la parte de arriba. Tienen otra. Aquí. Que da masaje. Y tienen esas losetas. Hasta la parte de arriba. Colores grises. Aquí tenemos la ventana. Para que ilumine. Toda esta área. Y tenemos una puerta privada. Aquí. Que cierra. Para el inodoro. Bueno. Ya aquí. Les he acabado el video. Mi nombre es Marilyn Diez. Pueden hacer algún comentario. O no. Pueden textear. Les vamos a poner el número en pantalla. Aquí tienen incentivos. Pero cambia mes por mes. Así que. Si se comunican con nosotras. Pues nosotros les estaríamos. Este. Dando más detalles al respecto. Gracias por haber visto el video. Y suscríbanse a nuestro canal.